Un programa navideño para los niños de escasos recursos económicos, esto es parte también de nuestra campaña TVC Te Quieras Salvo. Así que, mi querida Adriana, feliz Navidad, vamos con esas buenas nuevas, hoy es Nochebuena. Amigos televidentes, muy buenos días, así es, nos encontramos en la Fundación Jonathan, en este día tan especial, vísperas de Navidad. Un día sumamente hermoso que debe ser de felicidad y por eso queremos seguir en esta jornada solidaria, ayudando a los que más necesitan, a esas personas con discapacidad, a los adultos mayores. Por eso hoy aquí tenemos tres casos muy especiales, vamos a conocer a Axel de tres años, él tiene una parálisis cerebral y lamentablemente por las condiciones económicas, él no ha podido tener su silla de ruedas. Es sumamente indispensable que él tenga esta silla para poder movilizarse, vecina, gracias por acompañarnos, es la mamita de Axel, coméntenme acerca de la situación de él. Buenos días, primeramente agradezco a Fundación Jonathan por lo que me están ayudando por la silla de ruedas, les agradezco mucho, mi hijo tiene parálisis cerebral, tiene auditiva. No escucha lo que estoy diciendo, Gurtita, pero agradezco a Dios y al canal, a Televisentro que están aquí con nosotros y que viva la Navidad. La Navidad es de los niños, así que nosotros queremos precisamente que usted venga a recibir la silla por parte de Katy Avilés, la presidenta de la Fundación Jonathan. Esta es la sillita para Axel, gracias a todos nuestros amigos televidentes, porque gracias a ustedes ha sido posible todo esto, esta es la nueva silla de Axel, pero también queremos conocer el caso de otro pequeño de ocho años, quien tiene distrofia muscular, nuestra vecina, nos ha solicitado por mucho tiempo esta silla de ruedas y hemos tratado de hacer todo lo posible para que hoy este sueño se haga realidad, vecina. Señor, yo le agradezco mucho a la Fundación Jonathan por haber ido, que les he pedido una ayuda para mis pequeños hijos, Dios le pague, les agradezco, mi hijo tiene una linda Navidad de este año, como nunca, gracias. No llores, espero que esas lágrimas sean de felicidad, nosotros contentos y agradecidos, vamos a sentarle en la silla de ruedas para Matías de ocho años, que lamentablemente por su distrofia muscular no puede caminar, pero hoy esta silla le servirá de mucha ayuda, ahí está la nueva silla de él, pero también vamos a conocer a Rosita. Rosita, usted también lamentablemente no ha podido comprar una silla de ruedas y hoy este sueño se hace realidad para que usted pueda salir a las terapias, ir al médico y también a tomar el solcito en su casa. Yo le agradezco a la señora Catita porque ya hace 15 años, desde los 15 años que yo la conozco, ella nos ayudó con la operación de mi nieto de corazón abierto en el Banco Ortiz y hoy con la misma voluntad me espera aquí entregándome una silla de ruedas para yo poder caminar, porque no puedo trasladarme, estoy hinchada, es una lástima, ya no puedo, ya no soporto, ya tengo, ya estoy mal. Y muchas gracias, que Diosito me la bendiga y que Dios me la vea y siempre con ese corazón grande que nos espera a todos los que necesitamos. Vamos a sentarse en su silla, doña Rosita, ya tiene su silla para que se pueda movilizar tranquilamente. Ahí está doña Rosita, ya con la nueva silla de ruedas que tanto pedía Fundación Jonathan a TVC Te Quiere a Salvo. Gracias a nuestros amigos televidentes nuevamente por este apoyo, esa colaboración que siempre han tenido con esta campaña, que desde que inició la pandemia arrancó visitando cientos y miles de barrios y ayudando a miles de personas. Gracias, Katy, felices, contentos y agradecidos porque tres sillas de ruedas más a personas vulnerables. Así es, buenos días Robert, buenos días a toda la comunidad solidaria. Mi agradecimiento profundo a los directivos de TVC, a ese equipo humano que se dolió de la comunidad en tiempo de pandemia y junto a Fundación Jonathan hemos combinado en esta Navidad ayuda solidaria, ayuda humanitaria, llegando con un granito de arena, alimentos, sillas de ruedas. Ahora vamos a entregar lentes. Vamos a entregar los lentes, Katy, con nuestras abuelitas que están precisamente allí dentro. Y gracias a las ópticas también que se han hecho presentes para poder tener estas sillas de ruedas. Y a la entrega se está haciendo a nuestras adultas mayores sobre todo. Así es, son adultas mayores que necesitaban utilizar sus lentes y hoy los vamos a entregar. La verdad que es una ayuda en este tiempo de Navidad, en este tiempo de carencia. La solidaridad de la empresa privada, de las familias solidarias han hecho un aporte muy importante para hacer felices a nuestros niños con discapacidad, al adulto mayor, a las personas que más lo necesitan. Quiero agradecer infinitamente a Dios por habernos permitido continuar con nuestro trabajo y seguimos con nuestro compromiso con la sociedad, con las personas de bajos recursos, personas con enfermedades preexistentes, niños con discapacidad. La fundación sigue en pie, son mil quinientas familias que normalmente apoyamos y siempre esperando el apoyo y la solidaridad de todos sus corazones solidarios, pues seguiremos adelante con nuestro compromiso. Así es, Katy, seguiremos adelante con el compromiso con la comunidad. Gracias a todos nuestros amigos televidentes, a cada uno de los que forman esta familia que se llama Televicentro, que se hicieron presentes desde el primer momento de la pandemia y quedó lidos de la comunidad de lo que estaba pasando. Montamos esta campaña y la llevamos adelante. Al principio sin saber a qué nos enfrentábamos, pero gracias a Dios hemos llegado a miles y miles de familias, cientos de barrios en la capital agradecidos. Robert, importante información. Felicitar a todos, a todos, a todos los que han formado parte de esta linda campaña. Así que, Robert, con esta feliz información me despido sin antes de decirles que tengan una feliz Navidad junto a sus familiares. Gracias, Adriana. Feliz Navidad también para ti. Abrazos a todos los niños que están siendo homenajeados desde la sede de la Fundación Jonathan, donde se cumple este trabajo solidario de llevar, de dar amor, de dar cariño, de dar ese poquito para que otros corazones brillen.